¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo o no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí en nuestra carrerita del Barça y vamos a mirar un pollo los comentarios, pero antes estamos aquí en un partido de Copa del Rey os quería enseñar, yo no sé si tardará todavía conversaciones con jugadores Neymar Quiero dejar el club, esto Me gustaría que fuese el primero en estar atento, no sé qué Me ha pasado lo mismo que con Pogba en el Manchester United y yo leí el otro día muchos comentarios de ustedes y me dijiste que le ofreciera que le ofreciera dinero y así no se va ¿Lo ves? Es que se quiere ir, tío Entonces, ¿qué hago, tío? Lo cambio por Drassler o Hazard o algo No sé por quién, tío Vamos a mirar a esos dos Hazard O por Roy O por Roy, es que no sé, tío Compras Neymar Hombre, ya que se quiere ir pero lo he intentado cambiar por alguien, ¿no? Oh, mira Drassler Que también me había dicho que es muy bueno Es una putada cuando es que eres un jugador, tío Pero es que no No puedo retenerlo ¿Veis que no me deja ni ofrecerle más dinero o nada? Si es que quiere ir y ya está No sé qué hacer ¿Quién más dijimos? Roy, Drassler, Roy Marco Roy Y así que yo piense ahora mismo Bueno, bueno, bueno No se me ocurre, tío Ninguno ahora mismo Que sea bueno de extremo izquierdo Bale y eso Pero es que Bale no me termina de jugar No me termina de jugar No me termina de gustar A ver, aquí está Un Lister Pro Zaitan Que es un máquina que me ha puesto En casi todos los modos carrera Una lista que si no la habéis visto Mirársela Porque es que están los mejores jugadores Sub-21 con más potencia Y ya que me ha puesto esto Voy a mirar A ver si me ha puesto Algún extremo bueno Muzonda no estaría mal También tiene 5 de skill Vamos a ofrecerlo También por Muzonda A mí la verdad Muzonda me gusta, tío Cedido a Arbetti Claro que es el primer año Lo voy a dejar en la preselección Peñaranda Mayoral Cerny El Keita Valdez de AOS Es extremo Creo también Este Todo una joven promesa Con Anima ¿Quién más, tío? Timo, Werner Pero es delantero Necesito Estaremos Por Coman También lo podríamos cambiar Aunque Coman Tampoco me termina de gustar Coman puede llegar A potenciar Aosentioso Bruma Del Galatasaray Vamos a mirarlo Tiene algo especial Voy a ofrecerle a Xona y más Y a ver quién acepta ¿Quién más? Lotín Que tiene 17 años Y tiene potencial 87 Pero claro Todos estos jugadores Si tú le das más entrenamiento Son más buenos Vamos a buscar ese Todo nos hagan promesas Comprar Por Neymar Es que es una putada Cuando se quiere ir un tío Es una putada Rafford Pero es delantero Y ya que estamos Vamos a poner a Coman También Vamos a darle una ofertilla El Douglas Cocho También podríamos mirar ¿No? Cedido al Valle Lo voy a dejar La preselección Es verdad Está cedido Douglas Echa a los perros Mi vecina Ya sabéis Que le gusta ladrar Cuando yo me pongo a grabar Se llevan toda la mañana callada Y cuando yo me pongo a grabar ¡Pum! A ladrar No Griezmann no Neymar Y nada Mirarse la lista esa Que la verdad Es que es la hostia Tío Es que no paran Los perros no paran Pero no salen Mucha cuenta Yo Juan García Me hice fisa Yarlan Barrera A mí me llegó A 92 de valoración Eze Gómez Me hice fisa Émbolo Es increíble Lo de los perros De verdad Perdonadme Pero es que es increíble Es increíble Fabián Esteban Rubiano Pinzón En enero En la vida real A un modo carrera Con el Arsenal Marc 95 Fisa Ibrahimovic Termina en enero Uy Ibrahimovic Yo creo que nos quiere Volver a Barcelona Joao Fernández Me hice Modo carrera Con el peor equipo De FIFA Sanks Blo Fisa a Gabriel Jezue En invierno Es verdad Es verdad A lo mejor ya podemos Ya no me acordaba Tío Que yo en este Si lo puse Le voy a ofrecer Yo creo que es de 20 millones Si fijo A Gabriel Jezú Lo dejo en la banda Voy a Simular partido Este De copa Como tenemos Ida y huerta Me da igual Si pierde Lo de los perros Es increíble Tío A mí me ponen Nervioso Señor Taco Me dice Fisa Vidal Saludo de Sile Crack Sigue así Humberto Ventura Busca el rey Tiende Rafael Márquez Pero hay que esperar A que se retire Vale Hemos ganado 0 Feli Irigotia Fisa Gerral Es una joven promesa Claro 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 que si Coconut Fisa Brandt Del Bayern Leverkusen Del Bayern Leverkusen O Émbolo Del Sarke 0-4 Iván Medina Fisa Sielini Es una joven promesa A mí no me la vaya a dar Usted puede intentarlo Pero no Zancra Cadena Micefisa Cerruti Y Apaulo Díaz Son muy buenos Por fin Míralo Cómpralo Y hazle una oferta Te lo agradecería Podemos mirarlo Vamos a mirarlo ahora A ver que me ha llegado A la oficina Es que no paran Los dos perros Es increíble Es increíble Vamos Yo no lo entiendo Eh Jiménez No los quiero yo vender Tío Rechazar Está ahí jugando Todos los partidos titulados Y es buenísimo Y Adonaruma Tampoco Rueda de prensa No Nada No me interesa Vamos a mirar Los dos que me ha dicho Aquí el compañero Vamos a mirarlo Ceruti Ezequiel Ceruti MD De Argentina De San Lorenzo Y voy a consultar A ver cuánta pasta vale Y a Paulo Díaz 22 añitos También hay un central En En el Lyon Puede ser Es que no me sé el nombre Que dicen que es el futuro Centrada Argentina Me la he pasado tío Es la Ligue 1 ¿No? Esa no es Espérate tío Voy a poner Joder Voy a poner País Y es más fácil Joder Estoy torpe hoy Es que Los perros Me ponen Me ponen Como una moto Os lo juro Me ponen nervioso Al máximo Defensa Es este Muestra tener Gran potencia Consulta El primer año No lo venden Pero vamos a hacerle La oferticia Estaría bien También recuperar Jalilovic Tío Porque Jalilovic Es bueno Y sube un montón Elías Quiroz De Zanse Fisa Correa Buenísimo Me llegó a 90 de media Si la verdad Es que sube un montón También Correa Y el Milán Que quiere recuperar A Donnarumma Pero no No se vende Compañero Quería informarte De que ha recibido Una oferta por Bruma Yo le ofrecí a Neymar Yo creo que Mi oferta Es insuperable Creo No se que pensará Vale Hazard se vendría Cobra 375 3 años Y le va a poner Clave Que más Drassler también Cobra muchísimo menos Que Hazard Y son más o menos igual Es que no paran De ladrar Chavales Estáis viéndolo Increíble Yo no se si ustedes Porque yo le pongo Música de fondo No se si lo escucháis Pero es que es increíble Tío Es increíble Meter a esos perros En la casa Y que le ladre a eso No Y no molesta A la gente Yo no lo entiendo ¿Quién más? Han aceptado Es que es normal Es normal Tío Que acepten Es que le estoy ofreciendo A Neymar ¿Quién más? Bruma también Es que es normal ¿Todo? Han aceptado ¿Todo? Cuatro años Clave Oferta aceptada También El lotín Este Cuatro años Y vamos a ponerle Bueno Porque este es muy joven Aceptada Por Douglas Costa También Es que Todos han aceptado Es normal Tío Me pone bueno El Palmeire Rechazada No está disponible Y si lo ofrezco A Neymar Tío ¿Dónde está? Restablecer Aquí Pongo Neymar Es que yo creo que Ni en enero Lo venden Tío Hasta que no termine El año Tu consulta Ceruti 17 millones Y dos No nos interesa Ve El primer año Que están jugadores Así jovencitos En algún equipo No No aceptan Tío Yo no sé por qué Por Santi Mina No Rechazar Rueda de prensa No me interesa No me interesa Tenemos partido Contra el Villarreal El Madrid Lo tengo muy cerca En la liga Así que voy a jugar partido Ahora nos vemos En el partido No olvides No olvides Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.